¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de NoFreshFisherCook. Hoy vamos a preparar un mar y montaña en toda regla. Sepia con sobrasada, sí, sí, sepia con sobrasada, vais a flipar. Como habéis visto os he dejado todos los ingredientes al principio del vídeo. Así que ya sabéis, podéis capturar, parar, lo que queráis. Empezaremos cortando la sepia. Como veis aquí ya está limpia, pero os dejaré en el enlace cómo limpiar la sepia. Os recomiendo que siempre uséis sepia sucia, ¿vale? Ya que está buenísima, ya si la pescáis vosotros ya es la leche. Como veis en las imágenes los corto a trozos, pues de dedo, dedo y medio. La cabeza también es importante que la cortéis más o menos como lo estoy cortando yo. Que es tentáculo por tentáculo, ya que son piezas más duritas y tardan más en cocinar. No queremos que sean muy grandes para evitar eso, que se queden duras. En la parte de la cabeza donde están los ojos siempre hay un trozo que está más durito que es un hueso y eso yo siempre lo elimino. Tenedlo en cuenta. Pasamos ya al cocinado y le dais un buen chorro de aceite de oliva y que esté bien caliente. Lo echamos en la sepia y seguido salpimentamos. Mientras la sepia se está cocinando y dorando, vamos a preparar la cebolla. Como veis, trozos grandes ya que la vamos a triturar. Todo en un bol, la trituramos y que quede bien fina. Pasados unos minutos veréis que la sepia ya coge este color, ha soltado todo el agua y está bien doradita. Este sería el primer punto de cocción de la sepia. Ahora os explicaré una cosa. Pero antes le vamos a añadir la cebolla para que vaya cocinando. La movemos bien y al chup chup. Pues lo que os voy a explicar es que la sepia tiene dos puntos de cocción. Una es al punto tirando a poco, que es cuando está tierna. Y luego si no ya, la tenemos que dejar cocinar muchísimo más hasta que quede blanda. Bueno y como ya veis en las imágenes, una vez que la cebolla ha reducido por completo, le vamos a echar vino blanco. Y vamos a hacer el mismo proceso, que reduzca al completo. Os dejo unas imágenes para que lo veáis bien. Cuando el vino ha desaparecido, la añadiremos agua. Y el mismo proceso, a reducir. Esto es matar la sepia, que quede muy blandita. Por eso le damos todo este tiempo, necesita un proceso. Mientras tanto, laminaremos unos dientes de ajo para el siguiente cocinado que le haremos a la sepia. Además, cortaremos las sobras a trozos para luego desmenuzarla. Es importante quitarle la piel, no se os olvidéis. Bueno veis, aquí ya el agua ya está completamente reducida. Y veis ya que la sepia tiene otra textura. Pararemos la sepia, la apartaremos y en otra sartén echaremos otro chorrito de aceite de oliva y la lámina de ajo. Cuando esté bien dorada, le añadiremos la sobrasada desmenuzada a trozos como queráis, ya que luego se va a deshacer prácticamente. Cuanto más pequeños sean los trozos, antes se cocinará la sobrasada. Aquí como veis, hay un exceso de aceite y se los retire, ya que también que la sobrasada tiene mucha grasa y lo que no queremos es que sea tan, tan, tan grasiento. No os cortéis a la hora de retirar, si tenéis que retirar o poner, si tenéis que poner, siempre a vuestro gusto. Bueno, una vez los ajos bien doraditos, le echamos la sobrasada como veis. Cuando la sobrasada empiece a dorarse, le añadimos ya la sepia con la cebolla para que todo se empiece a mezclar, a untar, a conocerse. Vamos. Y ahora ya solo queda que ir moviendo para que todo se vaya integrando. Ir moviendo hasta que veáis que la sobrasada prácticamente ha desaparecido en cuanto a trozos. Y pasamos ya al emplatado. Esto con una tosta, con unas quelitas, con un pan moreno, con todo esto está brutal. Y al final del vídeo veréis que también le puedes poner un chorrito de miel, que eso también le va a dar un toque importante. Y hasta aquí un nuevo vídeo de Nofre Fisher Cook. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros si no lo estáis y darle like, obviamente. Ahí veis la miel. Venga, hasta luego.